Música Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal de Jacona, comenta acerca de los avances en la gestión para bajar recursos para el proyecto del puente sobre el río nuevo. Ahorita van muy bien, o sea, ya nos pidieron que abriéramos la cuenta, ya está la cuenta bancaria, porque nos pidieron que ya se abriera la cuenta. Pienso que va a ser en este mismo año para ejecutar esa obra, porque ya con el doctor Lugo, aquí el vecino presidente de Zamora, lo platicamos. Entonces, hemos estado platicando ya constantemente en todo lo que nos conviene en zona conurbada para las dos ciudades. Y el proyecto va muy bien, estábamos contemplando mucho, mucho lo que es el trayecto desde donde está el proyecto, es desde Tamándaro hasta la Vialedad. Aunque vienen separados, el puente viene en un proyecto y el tramo de Tamándaro hacia el puente va en otro proyecto. Para Informativo Tabandú, Jesús Soria.